Lente Regional, noticias y opinión. Gabinete Guadalupe, se sigue llevando con continuidad el tema del horario que es de las 4 de la mañana a las 6 de la tarde, igual que días alternos para los vehículos de mayor tonelaje o de hasta tres ejes. ¿Hoy ha perjudicado en alguna manera la vía? Por el momento no, nos reportan normalidad en el tránsito por esta vía. Bueno, hay un encuentro por parte de las personas que deseen pasar por la vía donde se encontraba el puente, los lagos, de manera peatonal. ¿Qué le dice a esas personas? En vías tuvo a bien diseñar un sendero peatonal por la parte alta del derrumbe en el sector del kilómetro 63, donde antes quedaba el puente a los lagos. Este sendero peatonal es diseñado únicamente para uso exclusivo de los residentes de las veredas aledañas al sitio del siniestro. ¿Una persona extraña que llegue en un bus hacia el otro lado, hacia el lado del Huila, no puede pasar normalmente en esa zona? Pues en primer lugar quiero dejar claro que no estamos permitiendo el paso de ninguna clase de vehículos desde el sector del Caraño. En el Caraño es el primer filtro que verificamos que únicamente sean personas de la región las que van a transitar por este sendero peatonal. Ese es el principal motivo que nos ayuda a controlar el paso desmedido por ese sendero peatonal. En el tema de las sanciones hacia los vehículos que no están respetando los horarios impuestos por las autoridades, ¿qué ha pasado con eso, Intendente? Hasta el momento se han aplicado cuatro órdenes de comparendo por violar la restricción en el horario y en la capacidad de carga de los vehículos que transitan por este lugar. Muy bien, pues ese es el balance que nos entrega el comandante encargado de Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Caquetá con respecto a las dos vías de acceso al departamento. Una es por la vía principal y la otra por Florencia-Guadalupe, donde el tránsito de vehículos livianos continúa siendo de 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.